Hemos tenido más de 300 personas trabajando por turno de manera permanente. Ustedes lo han visto hasta el agotamiento para contener el fuego. Tenemos pérdidas materiales y económicas que lamentar. Hay casi 100.000 hectáreas afectadas en la provincia de Buenos Aires. Pero afortunadamente no vimos ni personas heridas ni tenemos personas fallecidas. Hemos podido preservar que el fuego no llegara hasta las ciudades, que era nuestra mayor preocupación. Así que están los equipos de defensa civil de emergencia de la provincia trabajando con el Sistema Nacional de Control del Fuego ya desde la semana pasada y en alerta. Los intendentes, ayer estuvo el ministro de Seguridad, Ritondo, recorriendo la zona. Estamos ahí y vamos a estar ahí hasta que el último foco se haya apagado.